Por continuar informándose con nosotros, de inmediato nos vamos hasta uno de los municipios de La Libertad para conocer el trabajo que una familia realiza produciendo mango. Los detalles los tiene nuestro compañero Julio Guevara en la sección Hechos del Agro. Le tengo el mango, tres por el dólar. ¡Mango! ¡Tres por el dólar! Gritando a todo pulmón. ¡Mango, tres por el dólar! Así encontramos a Maximino en el parque central de Tamanique, La Libertad. Tiene ocho años. Este día no hubo clases y le pidió permiso a su papá para ir a vender mangos. Tiene clientela. En cuestión de minutos vendió más de 100 unidades. Saco a la venta a las seis y cierro a las diez porque me voy para la escuela. ¿Qué grado estudias? Cuarto. ¿Por qué te gusta trabajar? Me gusta ayudarle a mi papi. Sin lugar a dudas, estamos frente a un exitoso comerciante que en sus tiempos libres decide seguir los pasos de su papá. También se llama Maximino y es el productor más grande de mango panadés en este municipio. Miren qué preciosura de propiedad. Te vende porque cuando uno empieza, acuérdate que empieza como algo dudoso si te va a funcionar aquello o no. Pero después de ver los resultados te sientes satisfecho de haber logrado lo que te propusiste. En realidad es toda una familia que se dedica a la producción de esta fruta. Hace algunos años, ante la falta de oportunidades por vivir en zona rural, decidieron apostarle a los cultivos. Comenzaron con granos básicos, pero como han perdido valor, sembraron mango, sin imaginar que les cambiaría la vida. Pues para mí como familia es una gran alegría producir esta clase de mango. Aparte que nos ayudamos como familia y nuestro cantón y demás aquí alrededor disfrutan también de este mango. Ahora distribuyen mango en todo Tamanique y en municipios aledaños. La fruta que produce esta familia ha ganado mercado. Por cierto, tienen una clave y decidieron compartirla. Trabajan con insumos orgánicos, quiere decir que esta fruta es libre de químicos. ¿Por qué decidió trabajar de manera orgánica, don Magistro? Por una cosa bien importante. Aquí nosotros en el planeta estamos acabando con el planeta nosotros mismos. Y cuando es algo natural sabemos que no dañamos ni el medio ambiente y estamos dándole algo bueno a nuestro cuerpo y a la persona que lo consuma. La cosecha está en su mejor momento y los García Montano lo saben, incluyendo al pequeño Maximino, que aprovecha sus ratos libres para vender, pero nos dejó claro que su prioridad es terminar los estudios. ¿Quiere ser agrónomo? Y cómo no, si el amor al trabajo agrícola ya lo lleva en la sangre. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara. Noticiero Hechos. El cultivo de mango en el país da pasos agigantados. El consumo aumenta y obviamente la producción. Según diversos estudios, está creciendo el número de personas que deciden apostarle a esta fruta a nivel nacional. Mango podemos decir que encontramos en todo rincón. Sin embargo, como ya sabemos, la cuna es Zacatecoluca en el departamento de La Paz. Solo en este lugar existe cultivo en 40 mil manzanas de terreno. Sin embargo, hay otros municipios pioneros como Tecoluca y Santiago Nonualco. En las tres zonas se calculan más de 150 mil plantas produciendo. El mango tiene muchas variedades. El panadés podemos decir que es uno de los mejores para producir. La demanda lo deja claro. Sin embargo, en El Salvador también se le apuesta al mango jade, azul, oro, ciruela, cuma y chilamate o mechudo, como popularmente se le llama.